Darme rienda suelta a mi santo pobreza Por el dolor, el conciencia lo visto Por eso ayer hice llorar sus ojos Hoy mis ojos también hacen lo mismo No me di los pasos que llevaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, por mi alma rota Que tal, que tal si siente el corazón Ahora sí te pecaron Es que en cada traición Y al fin te la pudraron No me di los pasos que llevaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, por mi alma rota Que tal, que tal si siente el corazón Ahora sí te pecaron Es que en cada traición a quien me amaba Por eso es que en cada traición a quien me amaba Por eso es que he llegado a la derrota Por eso es que he llegado a la derrota Con mi alma rota Con mi alma rota Con mi alma rota